Ay, onda estrella, toda la vergüenza se van a ver Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy, como ves por el título, tampoco hay mucho misterio Voy a hacer un decluttering de toda mi colección de maquillaje Si no sabes lo que significa la palabra declutter El concepto que al final ponemos en inglés Porque es lo más conocido en este mundillo Una limpieza de maquillaje a nivel de Que sigo queriendo, que no, que cosas están mal, caducadas No voy a entrar en probar cada producto Pero ya tengo localizadas algunas cosas, las voy a comentar Hay otras que ya han salido en productos terminados Sobre todo de la plataforma de fotitos y por la de vídeos cortos Ojalá un mundo en el que pudiésemos decir los nombres de las plataformas Sin que nos perjudicase eso En la promoción del contenido en la plataforma en la que se está publicando Pero bueno, el caso ¿Por qué estoy haciendo esto hoy? Porque está aquí conmigo mi amiga Andrea Puedes saludar si quieres Hola Y la idea es que de esas cosas que están todavía en buen estado Pero yo no las estoy utilizando por una o por otra razón Si algo le gusta, pues que se lo lleve para su casa y que la aproveche ella Lo quería haber hecho antes de que ella viniese Como también me querría haber hecho antes las uñas Porque me vas a ir a ver mucho las uñas Pero nada de eso ha sido posible en esta semana Tan llena de carga de trabajo Y de cosas por hacer pendiente Así que aquí estamos Sábado por la noche Yo creo que... ¿Qué hora es? Las... Las diez y media No, las nueve y veinte Eso está mal Pues aquí estamos Hemos hecho una sesión de maquillaje Ha probado muchas cositas Vamos a por ello Voy a ir enseñando mi maquillaje Como lo tengo también un poco organizado Y la caja que ahora no se ve Pero la tengo allí Esa caja en la que voy a echar todo el maquillaje Vamos a por ello Pues empezamos con el mueble a la derecha Tengo problemas de garganta La verdad es que no paro de toser Así que me vais a permitir el caramelito Esto es una de las cosas que tenía guardada como reposición o idea Para hacer regalos Que al final no ha sido ni una cosa ni la otra Así que se va a ir para quien quiera cogerlo Al final va a ser modo regalo Pero sin yo elegir exactamente a quién Y esto que encontramos por aquí Es una base de Kiko Que la he querido utilizar hoy Es muy desagradable, ¿vale? No os voy a torturar con ello Ya hemos tenido que pasar Andrea y yo por... Uy, de verdad Es que ha sido muy asqueroso, ¿eh? Se ha separado componente Ni agitándolo se soluciona Así que esta no es que vaya a la caja Es que va a la basura Esto os lo explicaré después Pero voy a dejar aquí Para que veáis por qué No tengo por qué deshacerme de colorete Estas dos brochas también las tenía por aquí Vi un poco en desorden Pero es que ya tenía varias cosas preparadas Porque me las compré en un kit de Aliexpress Por bastante poco dinero Era muy económica Tenía ya claro que con estas no me iba a quedar Y lo mismo con estas dos esponjas Que las he probado estos días atrás Por una o por otra razón No me hacían tanta gracia Este como que se queda muy marcada Y la textura es un poco extraña Y esta todo lo contrario Es muy dura Como que suena cada vez que te golpeas la cara Así que están limpias Pero no las voy a volver a utilizar A ver como veis Tengo una buena colección de esponjas Así que tampoco es que me haga mucha falta Después del teclate Quiero hacer una pequeña reordenación De la colección de maquillaje Porque este mueble contaba de dos cajones Uno de ellos se me ha roto Y por eso tengo todos los productos aquí Y el otro lo he ya un poco movido a otro sitio Bálsamo Otro aceite Los modificadores del color Para hacer waterproof Otro bálsamo El producto nuevo que me compré Y esta crema En principio me voy a quedar con todo Ninguna vez estaba afuera Esto está aquí porque lo quiero gastar Productos para cejas Bueno a ver Esto se va afuera Pero no se lo voy a dar a nadie Tengo aquí pomada Lápices Rotuladores Otro lápiz enano Este también lo voy a tirar ya Porque tengo aquí un nuevo repuesto Es mi lápiz favorito Como se puede observar El de Better Más rotuladores Y geles con color En principio todo esto Lo estoy utilizando Y pretendo ir gastándolo Así que me voy a quedar con todo Y en la parte de geles Yo creo que también Quizá el de Essie y el de Catrice Es el que menos me fijan Porque yo necesito Una fijación bastante fuerte Pero cuando maquillo A otras personas Que no les gusta hacerse nada Las cejas O no les gusta sentirse La cartonada Ni muy fijada Porque tampoco es necesario Para ellas Son los que utilizo Porque tienen menos poder De fijación Para los labios Porque está ahí aquí Un pincel Este pincel realmente No lo utilizo para nada Juraría Así que también se va a ir fuera Porque hay aquí Un labial Ay pollito Esta sombra También Querría meterla en la caja Lo que pasa es que Claro Esto se va a destrozar Pero lo tengo que poner En otro sitio Que no tengo muy claro Dónde es por ahora Por aquí veo productos Que no son delineadores Como Ah sí coño No recordaba para nada Que tenía este delineador Y esto sí que es Un labial como tal No sé por qué está aquí Realmente delineadores Creo que no me voy a deshacer De ninguno Porque lo que suelo hacer Es cuando veo que uno no funciona Pues entonces Me deshago de él Este lo voy a dejar fuera Y a ver si lo termino de gastar Es un poco coñazo Quizás ni lo termino de gastar Ni polla Se va Creo que tendré alguno Que otro Que se parecerán entre ellos Pero no sé La verdad es que estoy contenta Con todos los que hay por aquí Nos voy a quedar todos Chichichi Creo que así Un poquillo mejor Ya vamos a la chicha además Todos estos que han salido por aquí Me encantan Estos también me gustan Y los utilizo Que los de Kiko Se van del tirón Los de MAC también Obviamente Aunque he de decir Que los demás No son mis favoritos Porque se me han roto ya la mina De uno de ellos Creo que tengo dos No me los puedo aplicar De forma muy cómoda Y la verdad Por el precio que tienen No mola eso demasiado Bueno Estos de Essence Son favoritísimos Pa'entro Este de Zara Súper 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 antiguo Los sigo teniendo conmigo Porque no tengo ningún color Que sea así Es increíblemente precioso Y además la calidad También era muy buena Más de Kiko Estos son súper buenos De L.A. Girl De Urban Decay De NABLA Maravillas Que me decepcionaron Cuando me llegaron Pero cuando las estrené Me robaron el corazón Este lápiz De Urban Decay El tono cero Se va Porque es un negro Con el que yo no me siento Muy cómoda En su lugar Me compré el de NYX El Epic World Que me gusta un poquillo más Aunque no soy persona De utilizar muchos negros Este otro demás Pero este sí que es cierto Que no estoy muy cómoda con él De este creo que me voy a deshacer Porque ya tengo algunos tonos U otras sombras en crema Que se parecen Tonos marrones Doraditos y demás Sí que es cierto Que tiene tiempo Y ya no lo utilizo mucho Antes de que se ponga malo Lo voy a sacar de mi colección Y este naranja Me pasa un estilo Lo mismo Pero es que el color Es muy bonito Pero al final No lo uso Así que se van ahí fuera Los de NYX vuelven para adentro Es cierto Que no son tonos Que los utilicen a diario Pero me gustan un montón Como funciona Este de Essence Puedo una colección Y es un tono Marrón rojizo Precioso Y este de Neve Lo he utilizado más de una vez Porque no tengo muchos verdes De este color No me gusta 100% Pero todavía no he encontrado Un verde que lo sustituya Es que funciona bien Mi problema es que yo no utilizo Muchos grises Super guay El packaging Pesa un quintal La sombra que yo rosa Más utilizo Lo he dicho un poco raro Es la de Astor Pero no lo puedo recom... Es que no tiene nada que ver el tono No lo puedo recomendar... Yo creo que esto ya ni existe Además es una marca que testa Pero es que este color rosa No lo localizo Me pasa un poco Como con el tono verde de Neve Así que va a seguir ahí Es que es el rosa que más uso Sin comparación Este tono de Kiko ¿Qué le ha pasado? Se ha roto algo Lo mismo Lo tengo otro Voy a probar estas A ver cómo siguen Porque tienen un viaje de tiempo Pero es que funcionan muy bien Están en condiciones Este se parece un montón Se parece un montón Poder también a deshacer Esto va a ser un poco incómodo de utilizar Y esta sigue bien ¡No! Parece que se han secado todas Creo que no me ha quedado ninguna de las dos Porque realmente Si me hago un ahumado Para poner una sombra en crema Encima puedo hacerlo con un tono negro O con otro tono oscuro que tengo Y después ponerle la sombra que quiera No necesito estos jumbo tan oscuros Aunque este morado Sí que me lo voy a quedar Que es muy oscuro Pero es morado Y el morado me gusta mucho Esto es un delineador No sé por qué está aquí No utilizo prácticamente nada Así que también se va afuera No lo echamos en falta La verdad Y esto otro delineador morado Para adentro Aunque sea de color pop Esto recuerdo que era muy bonito Os recomiendo hacer lo que yo he hecho Calentarlo un poco en el dedo Antes de utilizarlo Para que no te destrocen Por aquí tengo una máscara de pestañas De Red Beauty Que es que la tengo ya medio seca Y la quiero terminar de utilizar Y sacarla Y por aquí tengo brumas Que no son fijadores como tal Esta me queda nada Estoy deseando terminarla Las voy a mantener Porque cuando termine Mis dos favoritas Que ahora mismo son estas dos Si no tengo otras Pues seguiré con esas tres Vámonos a el cajón de la ilusión Por aquí tengo utensilio Mucha suciedad Glitter Mierdas Por aquí tengo quad Y sombras pequeñas Esta en principio va a salir A no ser que no encuentre otros azules Se va afuera Porque me la quedo principalmente Por este tono Y me parece ridículo Porque además No es el mismo azul Pero para una vez Que yo utilizo Un ahumada azul En el que se vaya a ver Realmente la diferencia Me voy a quedar con la de Laila Y este quad se va para afuera Me ha gustado mucho Es muy especial Pero no lo uso Y yo no sé Por qué sigo teniendo esto en la mano Yo diciéndote No es el mismo tono En vez de ayudarte Las sombras de Kiko Pese a tener tiempo Que serán de las más antiguas De mi colección Siguen adheriéndose Son unas sombras en crema Kiko que flipa Vamos Por supuesto Este quad me lo quedo Es precioso Hoy lo ha probado Andrea Bueno pero aquí tengo Unos tatuajes de estos de mariposa Para hacer los maquillajes de mariposa Que se volvieron viralillos Aquí tengo un quad de sombras Rosas Y algún tono naranja Me encanta Pero lo voy a cambiar de sitio Voy a redistribuir esto un poco Porque nunca lo utilizo Por estar aquí Mismamente yo creo que Con ponérmelas aquí Aquí tengo las dos Mini paletas de Natasha Que no se van a ningún lado Maravilla pura Esta de Hura Beauty también Unos tonos ya más timbosa Más no poder Que tampoco me deshago de ellas De estas mini paletas Así más elevadas de precio Las he cogido como con un poco de cabeza Entonces me gustan Sabéis No tengo 800 paletas de este tipo Porque he ido a lo que sabía Que me iba a gustar En este hueco tenemos delineadores Y no me voy a deshacer de ninguno Bueno en verdad Me voy a deshacer de este marrón Porque no me gusta mucho el tattoo liner Me parece muy seco Tengo el negro Que de hecho lo voy a sacar Para probármelo mañana Y ver si era realmente tan seco Como el marrón Porque es que me gustan mucho Los delineadores marrones Pero tengo este que me compré Super barato en Francia En un supermercado Y me gusta mucho más De lo que me gusta El de Cap Bondi Y también tengo el tono azul Que es un tono muy bonito Si lo Navi Que también se va a quedar conmigo Los delineadores de Crash Que este es de la línea normal En el tono naranja Y estos son de la línea glitter Que como le he comentado hoy a Andrea No son de glitter Para mi son metalizados Hemos comparado este azul Que yo tengo Con uno que ya he traído Que se ha comprado recientemente De Technique De la línea Euphoria Y es que no tiene punto de comparación Gracias Este es el de Crash Que es muy bonito Pero metalizado El glitter que tiene Es muy 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 fino Y el de Technique Pues brilla mucho más Así que para mi son metalizados Me pasa un poco con el de Cap Bondi Que este delineador de Catriz Me parece un poco más seco De lo que me gustaría Y este de NYX El Epic Link Liner Me gusta Pero me lo llevé en un viaje En avión Y explotó Echa muchísima cantidad Es muy difícil controlarlo No me gusta tanto Como me gustaba antes O sea la fórmula Hay algo que ya no está tan bien No voy a ser tan drástica Voy a sacarlo fuera Y me lo voy a probar esta semana Me compré el verde Y el tono rosa Recientemente De hecho tengo en el cajón Para probarlo El tono morado Que me lo acabo de comprar Porque son magníficos 3 euros Esto hay que agotarlo Este es otro delineador rosa Que es de Barrient No está mal No mi favorito Pero bueno Es un tono Era más claro Sí, sí Y no tengo ningún tono así Así que por ahora me lo quedo Tampoco me compraría otro tono Y este de Moira Que es un tono morado Muy bonito Que me gusta Pero es que soy infinitamente Más fan de los rotuladores Y sí son de pincel Así que se queda Pero tampoco me haré Con otro tono seguramente También tengo este Que es el de Maybelline Lo trabajé mucho en la academia Y me gusta para hacer Delineados difuminados en negro Tendría que tener El de Inglom Ah, aquí está Como delineador Para un delineado Que te dure la vida y más Es increíble este delineador Y tampoco me sale de él De hecho Es el segundo que compro Porque el antiguo Ya lo tenía sequísimo Así que lo repuse Delineadores de glitter Se quedan aquí conmigo Hasta que yo ya No tenga cabeza Para maquillarme No se va ninguno Por aquí tenemos Algunas sombras sueltas Que no he depotado Básicamente tres Sombra negra Negrísima De Millo Que trabajé también Mucho en la academia Y es increíble El iluminador en mini talla De Centi Que es maravilloso Me lo he aplicado yo Y por todo el párpado Y esta sombra rosa De Natasha Denona Que es muy bonita Que la verdad Odio que esté así individual Me gustaría depotarla Pero me parece muy complejo Hacerlo Y no me la quiero cargar Tres delineadores De Z sólido Que estos se activan Con el agua Están bastante chulos Son colores muy bonitos Es cierto que cuando yo Por ejemplo compré el blanco No había tanta oferta Como actualmente De delineadores líquidos En blanco Porque ahora mismo Dapop tiene uno Y preferiría comprarme El de Dapop Pero bueno ya tengo este Este azul es maravilloso Este lila es maravilloso Y este rojo También muy difícil De encontrar Contesta con ellos La verdad Sombras de Shiland Que realmente Están más secas Aquí vuestra amiga La tolai La patata O la tarita Como a mí me gusta llamarlo Prendió fuego A la tarjeta Algo le sucedió Perdió mucho contenido Y cuando logré solucionarlo Y lo puse a grabar Había quitado el micro Para que no bastase batería Por tanto hay un buen trozo Sin audio Pero para eso estoy yo Lo que os cuento Un poco resumen He sacado uno de los Paintbox de MAC El tono Indowood Porque estaba muy seco Pero el resto Me los he quedado Todos los pigmentos Me los voy a quedar Porque son productos Bastante especiales Que me gustan mucho Y lo mismo pasa Con las sombras líquidas Esas las voy revisando Cada vez que las utilizo Que es bastante a menudo Así que cuando están mal Pues las saco directamente Empiezo por las paletas Que he perdido muy poco trozo Las de Corazona Obviamente se quedan Todas las que tenéis ahí Living Alma La de Christmas Las dos de Influence Y la de tonos verdes Mis favoritas Aquí muestro La Naked Basic Que ya no la utilizo Casi nunca Y para tonos mate Que puedo encontrar En otras paletas No me merece la pena Así que esa va a salir Las siguientes tres paletas Son de XX Revolution Que como veis Están un poco destrozadas Perjudicadas Después le paso a otra Y deduzco por qué ha sido Me pillé primero La morada que veis Y después Con lo que me gustó Me pillé las otras dos La morada la sigo utilizando Un montón Sobre todo en el lágrima Y tiene tonos muy especiales Pero las otras No las utilizo tanto Así que voy a sacar Ambas Porque Y me da mucha pena Porque son maravillosas Volvemos A Voz Aquí Lo siento Esto está siendo Un desastre Cómo no Cada vez que el gramo Me pasa algo Color Pore Dream Seed Paleta que hizo Con Catherine Lice Es una de mis Influences Favoritas Sé muchísimo Que no la utilizo Tiene sombras especiales No te digo yo a ti Que no Sombras que no voy a encontrar En otras paletas Pero Es que sé que no voy a Cogerla Así que para afuera Esta sí que me la había quedado Esta paleta Es una maravilla Tiene sombras Muy especiales Sí que la utilizo Concretamente por los tonos Que tiene esta paleta Me gusta mucho Así que Sin lugar a dudas Me quedo Esta paleta La sacaría afuera Pero como con otros productos Como os comentaba Con los lápices No he encontrado Sombras que están aquí Tan llamativas Y que tiraría Para un look muy colorido De esta paleta Así que me la voy a quedar Pero tampoco me vuelve Lo que está Pues le pasa un poco Igual Pero esta mola Tiene una pigmentación Que parece fuerte Pero en el ojo Pues claro Así en todos los pasteles No se queda Tan llamativo Pero es que mola un montón Es una paleta Que me parece muy especial Y muy guay No lo he utilizado mucho Pero es cierto Que me la he comprado Hace poco Y como tengo tantas paletas Y estoy obsesionada Por las de corazón No tiro a por otras Me la voy a quedar por ahora Pero puede ser que salga Por 8 euros Me parece que las paletas De Delipru Están bastante bien de calidad Esta me la compré Hace A lo mejor hace más De lo que pienso Yo por mí diría Que tres años Pero es posible que haga más Es que la selección De tonos Es muy guay Esta me encanta He utilizado sombras De este estilo Últimamente Y no ha sido de esta paleta Creo que va a salir también Porque yo creo que Hace más de un año Que no la utilizo Que me gusta mucho En sí la paleta Pero creo que va a salir Madre mía Me estoy deshaciendo De más paletas De los que lo pensaba Imposible que salga Me encanta Lo utilizo mucho 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 Para hacer un regalo Que finalmente Nunca vi a mi amiga ¿Qué ha pasado aquí? Se ha manchado Son sombras Que verdaderamente Este glitter No lo tengo en ningún otro sitio Esta sombra Increíble tampoco Esta sí Esta más o menos Esto tampoco Me parece bastante especial Es cierto que cuando busco rosas No tiro de ella Y le voy a dar otra oportunidad Pero en el siguiente declutter Es bastante probable Que salga de la colección Porque al final No tiro de ella Voy a poner aquí atrás Un poco más visible De paleta de Crash A paleta de Crash No me desharía esta paleta Por los tonos verdes Que tiene Que me gustan un montón Los demás tonos No me gustan tanto Pero estos cuatro sí Un segundo Que no se parecen Como una mezcla Entre estos dos Pero no está ninguno de los dos Y ninguno de estos dos Por las sombras verdes Me las había quedado El ley Primero de Crash también Paletas rosas Tengo estas dos Y yo creo que me voy a quedar Con las dos Porque es que las sigo Utilizando ambas un montón Me maquillo mucho en rosa Y más desde que tengo este pelo Y es que son muy diferentes Y mucha gente dirá ¿Cómo que muy diferentes? Se parecen un viaje Pues por mí lo son Es cierto que actualmente Utilizo más esta Si tuviese que sacar una Sería la de Huda Beauty Hay muchas sombras que me gustan Y que además tengo bastante tocadas Así que por ahora Se quedan Estas dos de Natasha Esta me gusta bastante Y la he utilizado varias veces En general Es que las de Corazona Han monopolizado mi uso Y no utilizo otra Esta la puse a la venta La llegué a poner Y cuando me dijeron Que estaba interesada con ella Fue como Voy a darle un último uso Y ya decido si sí o si no Y cuando la usé Fue como No mira me la quedo Así que me la voy a quedar Porque es estúpido Volverla a poner a la venta Para arrepentirme después Fue la primera paleta De Corazona que tuve Con MD Miriam Está destrozadita Se nota cuáles son Mis sombras favoritas Creo que sí que la voy a sacar Porque el resto de los tonos No me llaman tanto atención Bueno este sí es muy bonito Pero los encuentro En otras paletas de mi colección La verdad es que está bastante Destroyer pero es que no Voy a por ella Teniendo las otras Creo que no voy a ir De hecho tengo por aquí La chocolate bar Guardar en otro sitio Porque sé que no la he utilizado Pero por sentimentalismo Me la quedaba Y ha llegado el momento Está horrible Esto es un hecho histórico Esto es un hecho histórico Señores Mira como está Esta sombra la he utilizado Tantísimo Ya es que no estaba ni aquí Es que estaba en otra parte O sea tenía Clarísimo que no iba a volver a utilizarla Ya ni huele a chocolate Pero no me quería deshacer de ella Pero es una tontería Porque si sigue estando en buen estado Es mejor que la utilice otra persona Mira, mira, mira Es que se va a caer hasta el espejo ¿Tú sabes de qué creo que es esto? Del calor Como hace tanto calor en verano Se están despegando los espejos Mejor que la utilice otra persona Espero que todo el mundo Esté aplaudiendo en sus casas Esta de glitter se queda Off course Y esta de Anastasia No sé Tengo dudas Porque también tiene tonos Como este naranja Que no tengo en otras paletas Me gustan los tonos Más irisados que tiene la paleta Los mates no están mal Pero es cierto que Teniendo ahora conmigo Tengo claro que no me voy a comprar Ninguna otra paleta de Anastasia De hecho ya vendí La otra paleta que tenía No quiero deshacerme de ella Pero no tengo muy claro Si la sigo utilizando Si le voy a dar mucho uso Como no tengo claro Y con otras si lo he tenido Por ahora se va a quedar conmigo Es altamente posible De que en el siguiente declutter Sí que se vaya fuera Aún así creo que me he portado muy bien Y vamos al cajón de rostro Seguimos grabando No hay moros en la costa Bueno por aquí tengo los hacedores de P.E.K.K.A. Y mi Jumbo por excelencia Esto se queda Polvos que se van a quedar por aquí Bueno estos realmente no Porque ya no soy de ponerme polvos iluminadores En el rostro Y ya tengo los mineral eyes De MAC Que me los voy a quedar Así que estos de él Se van a ir fuera ¿Qué hay aquí? Ah Estas son las máscaras de pestañas Que se iban fuera Porque a mí no me habían gustado Así que se va todo a la caja Empezamos con los polvos Voy a poner estos polvos por aquí Porque como comento No los utilizo mucho Porque yo soy más de acabado mate Para sellar y matificar Pero si lo utilizo en otras personas O cuando quiero un acabado más glow De polvos Estos los voy a sacar Porque los utilizo para la ojera Pero mirad como está Esto ya es insufrible Y estoy cansada de ellos Sinceramente Voy a poner en esta parte Los polvos más blanquitos Que tengo Que podría seguir utilizando Para la ojera Que creo realmente que solo son estos Estos creo que no son blancos No Del resto me voy a quedar todos Estos de hecho Mis favoritos Ya han tocado pan Lloremos todos De los bronceadores Estos tengo claro que los voy a sacar Por el acabado Tan glow Tan irisado que tienen No me entusiasma tanto No lo utilizo ya apenas Me gustaba mucho en su momento De hecho está bastante destrozado Pero ahora mismo Me gustan más otros que tengo Como estos tres Que son los que más utilizo Por orden Este es el siguiente Este lo voy a sacar de esta parte Porque es súper oscuro Lo utilizo en otras personas Así que va Al necesero cajón De maquillar a otras personas Y esto los voy a sacar Porque me gustan más estos cuatro Los utilizo mucho más Y al final me está ocupando Espacio Que se necesita rellenar Con otras cosas Básicamente Yo creo que de coloretes No va a ir también la cuestión Porque me gustan mucho Todos los que tengo Este quizás Me puedes hacer de él Porque para morado Y oscurito Tengo este Se va a parecer mucho el acabado Estos son maravillas Maravillas Este cual era Este también me voy a deshacer Porque yo tiene ya bastante tiempo Y yo me desecho De todos De los de Kiko Al final de esa colección Este de Sleek Me debatía Porque es un tono Muy especial Pero tiene unos destellos Muy evidentes Que al final Que es muy 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 especial Incluso como sombra de ojo Podría quedar súper guay Me lo voy a quedar por ahora Porque lo he utilizado Unas cuantas veces Este año Me parece muy bonito Tiene tono tan especial Pero al final No lo utilizo Bueno Este en crema Para nada El único que utilizo Es este malva Pero creo que lo voy a sacar Y que otra persona De mamuso Vamos a ver si esto puede caber aquí Y de iluminador Otro hecho histórico Yo no quería que esto pasara Pero es que No puedo con la fórmula De este iluminador Es una pasada El iluminador El más llamativo Con diferencia Que puedo tener Pero es que No se puede mover Es muy frágil Y no me gusta En ese sentido Justo hoy hablaba con Andrea De lo viral Que se volvió Este iluminador El glow motion Es que es muy bonito La verdad Con razón Es muy dorado Voy a ver varios Los que estoy dudando Bueno Los de Catriz Son mis favoritos Ni de Face También estoy dudando Con estos Así que me los voy a probar Y yo creo que de estos tres Me voy a quedar uno Que se parecen un montón En verdad ¿Con cuál te quedaría De los tres? Uy Se parecen eh Por eso lo digo Ha ganado de Revolution W7 es este Que es el que menos Fíjate Este es el de The Van Que la verdad Es que histórico Y prensado Pero es muy dorado Para mí Este creo que es Muy oscuro Pero es que es tan bonito ¿Cómo puedes seguir siendo Tan cremoso Después de tantos años? Fue un iluminador Que sacó Colourpop Aparte de que es bonito Es que se llama Churro Entonces me lo compré Por el nombre La verdad Es muy oscuro Para mí Lo voy a poner Apartado de sombra de ojos Ya tengo el iluminador De Fenty En esa sección Este de Esen También se va Solo lo he utilizado En el lagrimal Nunca lo he utilizado En el rostro Lo he gastado A más no poder Pero ya es un poco Desastre la situación Estos dos me los quedo De Max Son los únicos Que ya me quedan Y este de él Creo que va a salir No he utilizado apenas Pero me da la sensación De que va a ser muy rollo Oye pues Ojo eh También es súper llamativo De hecho más que este Voy a probarme Estos dos Uno en cada lado De la mejilla Y el que me quede mejor Me lo quedaré Mañana haré la prueba Como es este En comparación con los demás Porque te imaginas Que lo saco todos Es que si no tiene nada que ver O sea me parece Entre este y el resto Me gustaría quedarme con uno Porque esto es Lo más llamativo Que te pueda echar a la cara Ojo eh Pedazo de cráterin Que estoy haciendo Chaval 800.000 Toallitas de control De los brillos Que aquí se van a quedar Sobre bases de maquillaje Hay algunas como esta Que tiene un color Un poquito más oscuro De lo que a mí me gustaría Y me la compré Después de probar una muestra O sea es que soy tonta Pero me gusta quedármelas Porque el acabado no estaba Me gustó mucho Cuando la probé Y para piel más oscura Que la mía Que es básicamente Toda piel que yo había maquillado Me viene bien tener esto Y no tener que estar mezclando Así que me la voy a quedar Pero con la cantidad De bases que tengo La voy a dejar fuera Para en principio Maquillar a otras personas Esta me la voy a quedar Me gusta Es la única que tengo Modo bálsamo Mi favoritísima A ver si la termino Tengo muchas ganas De poder decir Que termina una base Esta viviría La utiliza hoy Me gusta Y en verdad Estas tres También me gustan Y las voy utilizando Bastante en estos formatos De aquí Es que yo creo Que no me voy a deshacer De ninguna Quizás de la FED Que tengo dos tonos Voy a ver cuál me viene mejor Todas estas molas Bueno Esta es infinitamente Oscura para mí también Pero esta sí que la suelo Mezclar con el aclarador O me la pongo en el invierno O sea en verano Esta yo creo que es de las más antiguas Que tengo Y realmente No me apetece mucho Ponérmela últimamente Creo que va a pasar El filtro de mañana Voy a sacarla Me lo voy a probar mañana Y con ello decido Si me la quedo o no Todo me gusta Bueno es que aquí en la mano No voy a ver Que me queda mejor Y que me queda peor Me he echado tres kilos Es que esta es muy blanca Es un tono rosa El subtono que tiene Me gusta Pero me parece muy clara Me voy a quedar con la oscura Raro diciendo yo esto Me voy a probar el tono en la piel Porque no me fío 100% De cuál es el que me tengo que quedar Pero en principio Me quedo lo oscuro Vamos a por esta torre Que tengo aquí con productos Los voy a ir poniendo aquí Cada uno de los cojones Cajones Y voy viendo Máscara de pestañas He estado haciendo ya La limpieza Que es la que habéis visto Así que en principio Me voy a quedar con estas Cuatro Bueno cinco Máscaras de pestañas Y estos son pestañas postizas Que no me cabían en el otro cajón Así que se quedan aquí Cabrán ahora ¿Y esto qué es? Ah Como me pilló por medio Al hacer la obra Tuve que recoger todo Y estas eran las máscaras Que me quedaban todavía por probar Maravilloso Las dos pruebas Las voy a sacar Actualmente no estoy utilizando pruebas Esto me lo voy a quedar Son fibras Que se ponen aparte De tu máscara Una máscara que venía Como en dos pasos Y las fibras Pues me parece guay Va combinarlo con otra máscara La waterproof Máscara de World The Hype La voy a sacar Porque no me gusta Tanto el acabado Y como tengo la otra Waterproof de Catrice Pues para afuera Esto es un top Que se le añade A cualquier otra máscara Las voy a evaluar Porque no tengo claro Yo creo que me las voy a quedar Pestañas postizas Que en principio Yo creo que me voy a quedar Con todas las cajitas Bueno Esto es para hacer Algún maquillaje Así guay De fiesta de disfraces De festivar o algo así Lo que podría hacerlo Es cambiar Todas estas de sitio Porque estas No me las voy a poner En un diario Lo podría poner ya Todo junto Lo voy a guardar así Y anda Un cajón libre Para guardar cosas nuevas Que vengan Del calendario de adviento Hay muchos coloretes Y aquí venía Lo de la paleta ¿Vale? Yo tenía en mente Sacar estos dos coloretes Pero No me acuerdo ya cuáles son Ah sí Este me lo he puesto Y es muy bonito La verdad Juraría que es este rosa Y este es este De aquí en medio Entonces si nos fijamos En el resto de coloretes Que yo tengo en mi colección Ninguno es exactamente igual Ni se parece Como mucho este Y el tono es muy distinto El subtono Así que Se queda adentro Coloretes de Maybelline Se va a ir ¿Vale? Porque Maybelline Es una marca que testa Me he quedado con algún Otro producto suyo Porque me gustan mucho Y no hay otros en el mercado Pero como veis Tengo muchos coloretes en crema Así que no es necesario Que me quede con este Del resto Creo que me los voy a quedar todos La verdad Porque me gustan mucho Sí que es cierto Que algunos de ellos No los puedo recomendar Porque ya no están Como por ejemplo estos Pero es que los sigo Utilizando en mi día a día Entonces me gustan mucho Odio que los de catalogo Aunque no los tengan en venta Porque es que son maravillosos Pero bueno Para mi uso personal Pues sí me voy a quedar Todos estos Este Es posible que se vaya Y si tengo algún Otro colorete rojo Este también ¿Por qué? Porque ocupa mucho Voy a poner aquí los bronceadores Este me desahode Como pudiste ver Otras redes sociales En funciones de maquillaje Y demás Lo probé hace poco Es reciente Es una novedad Claro es que hoy Lo he vuelto a utilizar Y es más chacao El bronceador Pero no pigmenta casi nada Ya me ha pasado varias veces Hoy está así Bien Porque lo acabo de utilizar Pero es que se seca Entonces me tengo que llevar Media hora Como rascándolo Dándole con la brocha Bastante fuerte Para que pigmente algo No me parece nada cómodo No lo recomiendo Pero el color me gusta Como se trabaja en la piel Me gusta bastante Claro si cada vez que lo cojo Porque tengo varios Hace mucho que no lo cojo Va hasta seco Y voy a tener que estar Luchando contra él Pues no me apetece Me parece muy un engorro Este de Kiko Me lo quedo El de Fenty Un tono para contorno Más que para bronceador Que me lo voy a quedar Por el momento Pero es posible Que en la próxima purga Si no lo he utilizado Salga Este Lo compré por el hype De que se parecía mucho A uno que no me acuerdo Ahora como se llama Pero es que no da casi tono Al final nunca lo utilizo Me da pereza Así que fuera Y mira que yo soy blanquita Y este bronzador Por supuesto Me lo quedo Me puedes pasar ese porfa Que ya si cabe Es de Shiglan Gracias Estos dos de Dermacore Se van para afuera Los compré muy 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 baratos Pero teniendo la colección Que tengo Es cierto que no los utilizo Y tengo algunos iluminadores Ya que son más oscuros Por tanto para otras personas Tampoco los necesito El de aquí Tengo el de NYX fuera Porque lo estoy ya gastando Tengo aquí otros dos Que están a punto de terminarse Este Se va afuera Es blanco Que se pierde O sea se ve solo partículas Cuando te lo pones De hecho es que no lo veo Ni en la cámara Es muy raro No es muy llamativo Pero tú ves las partículas De glitter Tendría que ser un producto Para los ojos Entonces no me gustó De hecho no me he pedido Ninguno más de la marca Porque me defraudó mucho Y este estoy dudando No me gustan tanto Ya los iluminadores En stick Porque cuando yo me pongo Un iluminador Ya tengo todo Y si me lo pongo Una raya Como que me puede mover El resto del maquillaje No me siento yo tan cómoda Un poco lo que me pasa con este Pero lo voy a guardar En la parte de bronceador Porque lo utilizo más Para broncear Y el resto se queda Oye ojo Que está muy bien despacio Prevasa y pegamento De pestañas básicamente Por aquí había una mini Y otra mini De pestañas postizas Que venían No las utilizo nunca Así que para afuera Y en principio Yo creo que me voy a quedar Con todo De esta prebase Me voy a deshacer Porque es extremadamente clara La eye canvas de Technique Me la tendría que pillar En un tono más oscuro Este es el light Para poder utilizarla bien No está mal Pero no la he podido utilizar Muchas veces Porque es que de verdad Es muy clara Y ya está Esta prebase No la voy a sacar Porque le quiero dar más uso Prebase de pigmento Pero ha volado No está ¿Dónde la ve? Esto tendría que estar casi entero Porque lo he utilizado pocas veces Me quedo mil veces con esta Y la parte de los correctores Esto me da miedo Me estoy viniendo arriba Estoy sacando muchísimas cosas Yo dije Esa caja va a ser enorme Esa caja va por la mitad Escúcheme Vamos a ver ¿Qué es eso? Esto es la muestra De Natasha Denona Que me llegó con otro pedido Tengo ahí la que abrí Con vosotros En las otras redes sociales Y me ha gustado bastante El corrector Sorprendida me hallo Precorrector El de W7 Justo hoy le he dicho a Andrea Que no me gusta Es que no lo he utilizado tanto Pero es muy cremoso No me gusta Porque me crea pliegue Es especialmente cremoso Me quedo tres mil veces más Con el de Catrice Y con el de Belle Me voy a quedar Porque realmente Me gustaba bastante Hasta que probé el otro Así que ahí se queda El de Nam Me lo he comprado hace muy poco No me ha gustado demasiado Pero voy a seguir Intentando darle oportunidad Me siento muy defraudada Si ya lo saco de la colección Pero no tengo altas expectativas En que me vaya a convencer Este Último favorito de la vida Este lo podrías probar Ah no Ese fuera Testa Me lo compré sin saberlo Dios Que dolor Que la máscara no me la pueda comprar En fin Corrector de Shiland ¿Para quién? ¿Para ti? No sé Para mí no Obviamente Si esto me queda bien ¿Cómo creéis que me queda esto? Vamos a comprar todo Con este corrector Que me queda muy bien de tono Fuera Que no entiendo Por qué me queda tan claro Si no desentona tanto Pero es que no me gusta Fuera Dios santo Sacando el Shape Tape De tal Este muy rosa Muy claro Afuera Este en realidad está bien No me gusta nada el aplicador Lo odio Es tremendamente duro e inútil Es uno muy chiquitito Espero poder terminarlo con eficacia Así que se queda para adentro El de Catrice Tengo dos tonos Si te digo la verdad No sé con cuál me quedaría Creo que las últimas veces Lo que hacía era mezclar los dos Porque este es como muy oscuro El 32 Pero el 10 Es muy claro Voy a sacarlos Igual que he hecho con los iluminadores Y las bases Y voy a decidir Qué tono me quedó Este es muy raro ¿Qué tono es el que tú tenías? No, ese es más oscuro Toma, pruébalo Y si a ti te va bien Te bloqueas Este bien Este de Rimmel Yo no sé en qué momento vi Que esto podía ser un tono bueno para mí Pero lo puedo mezclar con otros Por ejemplo como el de Essence Que está ahí Bueno, este es otro que me encanta Es el que he utilizado también hoy Y en cuanto a tono Es más oscuro Equilibra bien Y este de Flormar Lo voy a sacar también Para probarlo el lunes Porque no recuerdo Si realmente me gustaba o no Me lo voy a dejar así para probarlo Qué es lo que me pasa con el DXX Revolution No sé Si a día de hoy me sigue gustando o no Porque hace bastante que no los uso Oye El cajón estaba muchísimo más lleno Ole, ole Ya queda muy poquito Aquí básicamente Tengo Los sprays Y cosas nuevas Que me he ido comprando Y que como quiero grabar Todas las primeras impresiones Pues no las puedo estrenar Hasta que vaya a grabar Nos tenemos que fijar De esto Y realmente no me voy a deshacer de ninguno El fijarse va a ser bastante rápido ¿Por qué? Me gustan ahora mismo todos Creo que el que menos me llama la atención De todos los que tengo ahora mismo Es este Pero los voy a ir usando Y los voy a ir gastando Así que por ahora se quedan aquí todos Tampoco necesito mucho más espacio En este cajón Por aquí tenemos ¿Qué hace esto aquí? No lo sé Por aquí ¿Qué teníamos? Prebases ¿Por qué está dando la vuelta? Porque mi amiga Paula No sabe montar muebles Realmente no voy a deshacer de ninguna Esta estoy queriendo terminarla ya Que ahora mismo pues todas me gustan Para una o para otra situación Estoy muy orgullosa de estar con esta casi terminada Ya está Poco más que decir Eso se va a quedar así De aquí sí que vamos a sacar Para empezar estos dos Entrarán dentro Porque no sé por qué estaban en otro sitio Cosas que me han salido Todos los de color pop Porque hace mil siglos que no lo utilizo Y no tengo previsión De cuando lo fuese a utilizar Así que para afuera Este de Vivien Sabot También va a salir Porque es un labial fijo mate Que no lo suelo utilizar Este se queda aquí Porque sí me gusta Este aquí también fijo Esto es un iluminador Para el cuerpo ¿Por qué está aquí? Pues no lo sé Porque no había sido en otro sitio Otro gloss Me gustaba Pero yo creo que ahora mismo Podría decirse Que tengo glosses parecidos Y como al final de color pop Lo que ya digo Es que este era de Catherine Light Creo Me lo voy a poner mañana Y decido De glosses creo que me lo voy a quedar todos Este va a salir Porque es un color precioso Pero muy oscuro Y no se llega nunca a sentar En el labio Entonces queda bastante raro Este no va a salir porque es gris No tengo ninguno gris Lo mismo que las cosas de un poco fantasía Está todo muy desordenado Mira estos son otros dos labiales de Rimmel De ese estilo Este tampoco creo que lo vaya a utilizar Lleva mucho tiempo en mi colección Así que también se va afuera Este es verde Muy precioso En verdad creo que lo puedo dejar aquí Pero detrás Y ya está Rojazos Morados Ya está realmente Yo creo que el resto los voy a dejar Porque si que los voy utilizando Este cual era Creo que este lo voy a sacar Porque ya tengo unos cuantos morados oscuros En la colección Bueno ha cerrado Aquí las bases de maquillaje Que tenía para maquillar a otras personas Exactamente Entonces voy a meter Que eran estas dos Pues ya tengo tres bases Para maquillar a otra persona Que no me estoy pasando Esto básicamente Zona de limpieza de brochas Repuesto, tatuaje o cosas un poco más extrañas Esponjas que tengo sin estrenar Y como tengo 1500 esponjas Pues ahí se queda Y esto es organización Cosas de back to lash Así que ahí se queda Y voy a meter estas cosas más especiales En este cajón Como comentaba La caja se ha quedado por la mitad Un montón de cosas Espero que mis amigas disfruten mucho De poder elegir entre todas estas cosillas Cuéntame que te ha parecido El decluttering que he hecho Faltan más cosas Que están ahí detrás Para que las analice mañana Si te habrías quedado Con algo de lo que yo he sacado de aquí O si al contrario Te habrías echado a la basura Algunas de las cosas Con las que yo me he quedado Sígueme por el resto de redes Y por aquí Suscríbete si no lo has hecho Y te ha gustado el vídeo Dale like Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya todo muy bien Chao Ya puedes elegir Si se me lo llevo todo He 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!